Muy buenas tardes. Desde luego lo del Parlamento catalán, lo de la política catalana en líneas generales es un auténtico cachondeo. Es una broma, de verdad. Es una auténtica astracanada. Lo vivido con el señor Carles Purdemont, ese político que presume de ser valiente. Sí, es verdad. Valiente, cobarde. Es un valiente cobarde este señor. Porque después de todo a la que ha armado, no se ha atrevido al final a venir a España, por supuesto, porque él sabe que desde que el momento en que entre España y que vaya al Parlamento, o que vaya a pedirle permiso al juez Llarena, sobre la marcha va a ir directito a la cárcel de Estremera. Porque este señor... Todo lo que hay liado en Cataluña es única y exclusivamente responsabilidad o irresponsabilidad en este caso del señor Carles Purdemont. Y claro, como veían en el Parlamento que cometer una ilegalidad supone ir a la cárcel, y el señor Torrent ya sabe por Carmen Forcadell y por los señores Rull, Turull, Romeva, que pisar la cárcel no es nada agradable, han decidido. Pues esto lo vamos a suspender, porque no vaya a ser que de repente nos cojan, nos cite el Tribunal Supremo y tengamos que ir de patitas a prisión. Pero insisto, menudo auténtico cachondeo, menudo circo, menudo esperpento, menudo episodio solarista que se está viviendo en Cataluña, merced a unos políticos que solamente piensan en su propio interés o en su propia realización personal, importándoles un bledo el resto de los catalanes. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.